Vamos a grabar una comida en Las Vegas Las Vegas Vamos a grabar una comida en Las Vegas Vamos a grabar una comida en Las Vegas Es como mentirle a un ciego Me dice Laura Sino que ha venido otra vez a Las Vegas Antes para que siga tomando fotos ¡Ay! ¡Qué hice! ¡Ay! ¡Conorrea! ¡Me lavé el pie! ¡Ay! ¡Qué... ¡Ay! 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 ¡Ay Un bar, un restaurante, sí, un bar-restaurante. Es una unidad, no agarramos un restaurante. Y ni siquiera es cristal. Eso debe ser cristal, sí. Ahora por aquí está el Swarovski. Es cristal, mire que es cristal. No es ni siquiera pasta, es puro cristal, ¿no? Vale muchísimo plata. Porque mire que no es que tenga luz, sino que como es cristal refleja la luz. Qué belleza. No, muchísimo más, parce. ¿Vemos la vuelta por allá? Lo acabo de grabar. Lo acabo de grabar. Vamos a seguir. Gracias con ti. Vamos a ir. Ha, ha. Lo voy a grabar. Risas. para acá mi amor qué belleza mire nomás la accidente de la licorera y está como flotando o no o no o no y 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 Es cristal, parece No, es plastico Parece, es plastico Que bonito, pero es plastico Si, es plastico Es que el tacto, uno no coge, pero el tacto es otra cosa Por ejemplo, esto es de sentir esto Pero bueno, igual Eso vale el resto No, en la que también, el vidrio pesa más Ah, es claro Si No, por favor No, por favor mira las mariposas arriba este es nuevo mi amor ¿cuál será este? ¿lo vamos? ropa costumizada pero mire que marcas para matar costumis a la ropa pero solo Tom Ford, Montclair subamos, que se ve chévere ¿sí? 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 cables, puros cables bueno, tiene, maybe si tendrá un significado, ¿no? o de TG, sí vamos que pensé que acá ya salían es que este es nuevo este no estaba, ¿cierto que no? o no entramos no, no entramos ah, bienvenido bueno, no entramos aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!